El 1 de septiembre de 1951 El presidente Miguel Alemán anuncia en su informe anual al Congreso de la Unión que el territorio norte de la Baja California, por razón de su población y su capacidad económica para subsistir, satisface las condiciones exigidas por la fracción segunda del artículo 73 de la Constitución General de la República y por ello el Ejecutivo promoverá ante vuestra soberanía la erección del Estado libre y soberano de dicha porción territorial integrante de la Federación. El 15 de noviembre de 1951 El presidente Miguel Alemán Valdés presenta ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley para reformar la Constitución General de la República en sus artículos 43 y 45 que darán origen al Estado 29. 31 de diciembre de 1951 El Congreso aprueba la iniciativa presidencial 16 de enero de 1952 Se publica el decreto expedido por el presidente Miguel Alemán y aprobado por el Congreso el 31 de diciembre del año anterior el cual reforma los artículos 43 y 45 constitucionales mediante los cuales el territorio norte de la Baja California se integra a la Federación como Estado 23 de septiembre de 1952 La Cámara de Diputados dicta una serie de disposiciones complementarias El licenciado Alfonso García González es designado Gobernador Provisional del Nuevo Estado y encargado de dirigir la transformación política del mismo 31 de diciembre de 1952 El gobernador provisional lanza la convocatoria para elecciones del Congreso Constituyente que estará integrado por siete diputados constituyentes El 29 de marzo de 1953 Los partidos contendientes fueron PRI Partido Revolucional Institucional PAN Partido Acción Nacional FPP Federación de Partidos del Pueblo UNS Unión Nacional Sin Artista Los tres últimos en alianza contra el primero que a la postre triunfó en todos los distritos 5 de mayo de 1953 tiene lugar en el Cine Curto de Mexicali la apertura de la sesión del Congreso Constituyente Ángel Carvajal, Secretario de Gobernación representó al presidente Adolfo Luis Cortines El 16 de agosto de 1953 se promulga la Constitución Política del Estado de Baja California El 25 de octubre de 1953 se llevan a cabo las elecciones de gobernador y de la primera legislatura en el Estado primeras elecciones estatales en México en que votan las mujeres 1 de octubre de 1953 1 de octubre de 1953 toma posesión la primera legislatura del Estado 1 de diciembre de 1953 toma posesión como primer gobernador constitucional del Estado el licenciado Braulio Maldonado Sández El 30 de diciembre de 1953 se publica la Ley Orgánica Municipal que crea los ayuntamientos de Ensenada Mexicali, Ticata y Tijuana y se expide la convocatoria para elegir a las autoridades de los ayuntamientos 7 de febrero de 1954 se realizan elecciones para alcaldes, síndicos y regidores en los cuatro municipios de Baja California 1 de marzo de 1954 toman posesión los primeros alcaldes de Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana El 4 de julio de 1954 se convoca a elecciones extraordinarias debido a que al convertirse Baja California en Estado adquiría el derecho a tener dos senadores y además se elige a la licenciada Aurora Jiménez de Palacio como diputada, siendo así la primer diputada federal en la historia de México Así culminó una lucha generada por mujeres y hombres enamorados de esta tierra generosa cuyos esfuerzos y desvelos lograron entregar a las generaciones futuras una entidad de empujanza, mosaico auténtico de la patria donde se han fraguado las mejores ilusiones y donde a pesar de sus avatares y vicisitudes se hace presente la vocación por el progreso la libertad y la justicia que los Bajocalifornianos hemos forjado a través de los años como un gran Estado que integra y fortalece la grandeza de nuestra República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!